Bienvenidos a un nuevo video de Paraguayito Buro Hoy les traigo la cuarta parte de este gran juego Call of Duty Si, continuemos con este gran juego de acción en primera persona Bien Checo, el Lugarteniente de Drago, la robó con ellos, con nosotros, con los suyos, me daba igual Murkutu, es lo que me lo contó en Murkutu ¿Qué le contó? Mason, escúcheme, pide mucho tiempo Lejos de aquí Todos deben morir Mi padre era músico en Stalingrado Durante la ocupación alemana El sonido de su violín llenaba el aire de música magnífica Korsakov, Stasov, muchos de los grandes compositores nacionalistas Para mis compatriotas simbolizaba la esperanza Para los alemanes simbolizaba la rebeldía Su música me sigue acompañando Los nazis le cortaron el cuello mientras dormía Colaborar con los nazis es un acto de traición contra la madre patria A Dragovich y Kravchenko no les preocupaba la cuestión Solo les interesaba perseguir sus fines y objetivos Los soviéticos iniciaron la operación de Olimpus al terminar la guerra Tercer ejército hecho que operaciones especiales enviado al círculo polar ártico Todo está cargado, están esperando Bien Víctor ¿Qué es la hora? Sí, Dimitri La hora de cazar a los últimos restos del raíz Ahora soy Víctor Reslo Coja el material, nos vamos ahora Los chicos y yo nos habíamos enfrentado al invierno más terrible en el frente oriental El frío no era ninguna annavedad Pero incluso ahora Se me hiela la sangre en las venas al recordar lo que ocurrió ese día Ah, el héroe de Berlín nos deleita con su presencia ¿No está cansado de la batalla, Rist? Mientras la madre patria tenga enemigos, responderé a su llamada Dejen su rivalidad de lado, Kravchen El capitán Reslo no fará lo que se le ordena Hemos venido únicamente a por un alemán Doctor Friedrich Stein Este hombre me ha ofrecido a cooperar con nuestra gauta No debe sufrir ningún daño Que sobedezcan esta orden Que correrán Que sobedezcan esta orden Che, ¿qué miras? Estoy mirando ¿Qué pasó en esta línea entre Drakowicz? Cuando la ocupación alemana empezó Él y su perito faldero Kravchenko nos abandonaron en inferioridad numérica Promesas de refuerzos fueron hechas Hechas, hechas, no cumplidas Drakowicz y Kravchenko son oportunistas Manipuladores No se puede confiar en ellos, Dimitri Dimitri Petrenko fue uno de los hombres más valientes que he conocido Luchó junto a mí en el asedio de Stalingrado Y en la caída de Berlín Debería haber sido recibido como un héroe en Rusia por las heridas que sufrió combatiendo Pero Stalin No necesitaba ningún héroe No debe sufrir daños Asalta la base alemana y localiza a Stainer Ok Estoy muy alegre de volver a Luchyara a su lado Así dirá que lo tiene Una última victoria Este es el fondo del campamento Es la verdad que el único que me lo viste Uno Viva 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Señor! ¡Fuey a ti! ¡Señor a ti! ¡Hame ir a mis hier! ¡Hame ir a mis hier! ¡Hame ir! ¡Gude Auge! ¡Hame ir! ¡Hate a ti! ¡Sorten! ¡Eye Fuey a ti! ¡Señor a ti! ¡Señor a ti! ¡Señor a ti! ¡Señor a ti! ¡Fuey a ti! ¡Hame ir a mis hier! ¡Señor a ti! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arelvado! ¡Lista! ¡Yacadito! ¡Fuego! A la espera ¡Fuego! A la espera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! Esto me jodió, me jodió de las cores. ¡Mierda! 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 ¡Listos! ¡Subamos por las escaleras! ¡Mierda! ¡McMierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Friedrich Steiner! No me apunte con esa arma, perro ruso. Lléveme ante Dragovich. Al mirar al alemán a los ojos, vi toda la maldad del Reich fascista en plena evolución. En aquel momento, cada fibra de mi cuerpo clamaba por poner fin a su asquerosa vida. Pero era soldado. Aún creía en las órdenes. ¿Qué hay aquí tan importante? El general Dragovich quiere elaborarse una reputación. Cree que este puesto avanzado contiene algo de gran valor para la madre patria. Bien, hasta aquí dejamos la cuarta parte de este gran juego Call of Duty. No te pierdas el siguiente video, la quinta parte de este gran juego. La quinta parte porque nosotros vamos cumpliendo por objetivos y lo hacemos. Hacemos el juego media hora o cuarenta minutos. Cada parte. Perfecto, si te gustó el video dale like y suscríbete a mi canal. Y por favor no dejes de mirar los otros videos de grandes juegos que tenemos en el canal. ¡Hasta luego!